Yo pertenezco a la oficina de Capellanía Policial. Capellanía es la sección que se encarga de dar charlas motivacionales, espirituales, consejería, a todo el personal de la Policía Nacional Civil, que son aproximadamente unos 45 mil elementos a nivel república. Y una de las principales funciones de la sección es poder motivar al personal, operativo principalmente, puesto que se encuentran en las calles con mucha presión, con mucho estrés. Y definitivamente cuando nosotros damos los proyectos como por ejemplo la transformación está en mí, desde el principio, como miramos por ejemplo el trabajo duro, el respeto, la honradez, muchos de esos temas que definitivamente yo creo que se ven reflejados en la población, cuando ellos encuentran a un policía, a un inspector, a un mando, con los valores como que frescos. Cuando nosotros hemos impartido el programa, como que se han hecho, se recuerdan de todos estos valores y los implementan en las calles, ¿verdad? Cosa que nosotros lo hemos visto reflejado en las generaciones de los policías que recibieron el taller. Tuvimos antes de la pandemia, pues realmente casi 4 o 5 promociones que terminaron el curso, ¿verdad? Y que pues sí se les diplomó, incluso pues tuvimos graduaciones, ¿verdad? Donde se les hacía como algo simbólico la entrega de sus diplomas donde terminaron el curso. Y muchos de ellos implementaron esto porque les encantó y nos han contado sus testimonios que los llevaron a sus congregaciones, a sus iglesias, con su comunidad, con sus familias. Entonces, y estamos hablando a nivel república, ¿verdad? O sea, lugares incluso donde no hay tecnología como la que ahora tenemos, ¿verdad? Sino que ellos con su libro, ¿verdad? O sea, formaban a su familia, a sus amigos y trabajaban esto y se rescataron incluso a algunos hogares, ¿verdad? Donde no había diálogo, donde no había perdón. Y hicieron el ejercicio y nos contaban, ¿verdad? Sus testimonios de cómo mejoró esto y pues ahora encantadísimos de que sigamos con todos los proyectos que se vengan de Guatemala Prospera. Ese cambio a nivel no solamente personal, sino a nivel laboral, yo creo que ha funcionado en nuestra institución, ¿verdad? No, digamos, en una empresa pequeña o una mediana empresa, donde hay menos. Estamos hablando de más de 45 mil elementos. Entonces, si se puede, y yo sé que en un futuro vamos a ver mejoras, ¿verdad? Dentro de nuestra institución, definitivamente. 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 Dentro de nuestra institución. Gracias.